¿Qué tal amigas y amigos? Pues en esta ocasión para hablar de un tema, de un tema que sin duda ninguna es de gran interés para todas y todos ustedes. Y me refiero a las emociones que provoca la falta, la falta de dormir o la falta de sueño. En el rostro, en nuestra cara, en nuestra faz, se revela principalmente la falta de sueño, ya que provoca que la persona luzca agotada y poco saludable. En cambio, si se descansa, se optimiza el funcionamiento de varios órganos de nuestro cuerpo, entre ellos, desde luego, el cerebro, y donde se producen sustancias metabólicas indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Dormir bien mejora la apariencia física, el tono y hasta el brillo de nuestra piel. Ayuda además a la buena digestión de los alimentos y a prevenir el envejecimiento. Ese envejecimiento prematuro que, pues, provoca que una persona joven se vea ya en una apariencia de una persona de más edad. Para tener un óptimo desenvolvimiento laboral, escolar, deportivo, entre otros, es primordial tener un buen equilibrio emocional. Por ello, un grato descanso es invaluable. Y, pues, siempre hay que aprovechar, amigas, amigos, tratar de dormir bien, tratar de dormir con profundidad. Un sueño profundo es el que es únicamente reparador. Un sueño con sobresaltos, lejos de ayudarnos, nos acaba de afectar nuestras emociones. Por ello, la recomendación del día de hoy es que duerman, duerman a plenitud, con profundidad, sin sobresaltos, para que ustedes puedan tener un buen estado emocional.